Música Muy buenas a todos gente, Makiñet, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre noticias de Pokémon TCG y es que ya se ha anunciado la rotación del formato, gente, se han anunciado que expansiones de Pokémon TCG van a pasar al formato de Expanded y a partir de cual se queda en el formato de estándar es la segunda vez que hago este vídeo sobre rotaciones, gente, lo cual quiere decir que el canal empieza a hacerse ya viejete en el vídeo del año pasado ya dije que el formato iba a ser de XI ON, ¿vale? así que todas las expansiones de blanco y negro se iban a Expanded pero este año el formato, el cambio que han anunciado es a partir de duelos primigenios ON es decir, duelos primigenios y todas las que salieron después de duelos primigenios os pongo aquí una imagen para que veáis todas las expansiones que se quedan en el formato estándar, ¿vale? todas las expansiones con las cuales vamos a poder jugar en este formato como veis son duelos primigenios, aunque está en inglés, Primal Class, duelos primigenios, gente Double Crisis, no la tengáis en cuenta, es una expansión que sí, cuenta para Pokémon TCG pero es una expansión que, por ejemplo, a España creo que nunca llegó y aún así es una expansión que simplemente trae cartas temáticas del Team Magma y del Team Agua así que prácticamente es... pasa un poco desapercibida, ¿no, gente? está Roaring Skies, ¿vale? Cielos Rugientes también se queda Ancient Origins, Antiguos Orígenes también se queda, gente Breakthrough, Turbo Impulso, Breakpoint que es Turbo Límite que también se queda Generaciones, por supuesto, que también se queda y expansión que salva a muchísimas cartas de las cuales han rotado porque alguna que otra fue reeditada también se queda Fates Collides, que es Destinos Enfrentados, gente y también se queda Steam Shades, que si mal no recuerdo era Asedio de Vapor, que es la que sale el mes que viene, gente precisamente creo que sale justo el mes que viene, el 4 de Agosto creo que es cuando sale esta expansión, gente así que esta también va a estar activa en el formato estándar y evidentemente todas las que vengan después imagino que serán expansiones de Sol y Luna aún es muy pronto para decir eso, pero serán todas las que vengan después entonces solamente vamos a poder jugar, gente, con estas expansiones y las que vengan después, como ya digo se van todas las anteriores, se va X e Y se va Bienvenidos a Kalos se va Puño Furioso y también se va Fuerza Fantamale, gente vamos a ver qué cartas se van con este cambio de formato con esta rotación, gente, así que nos vamos además también os lo enseño para que sepáis a hacerlo todo lo que juguéis a Pokémon TCG Online nos vamos a Colección, vale entraremos a todas las cartas que tenemos y es importante que marquemos cartas no en posesión porque así vemos todas las cartas que hay en el juego vamos a Filtro, vale y aquí donde pone Expansión, marcamos desde X e Y por ejemplo, Set Inicial X e Y Bienvenidos a Kalos X e Y Destellos de Fuego, se me olvidó decirlo que también se va, Destellos de Fuego también se va, gente Puño Furioso que también se va Fuerza Fantamale que también se va y ya, porque Duero Primigenio sí que está dentro del formato así que le damos a aplicar y ahora vamos a ver todas las cartas de Pokémon que se van en la rotación así que tenemos a Zergor por aquí, a Aegislash se va, a Aegislash X se va, pues gente carta bastante importante era importante por la habilidad que tiene no, escudo poderoso que evita todo el daño infligido a este Pokémon por ataques de cada uno de los Pokémon de tu rival que tenga energía especial unida a él contra Nightmares y va la verdad que bastante bien aunque sí que es verdad que estaba la bruja así que la bruja desactivaba la habilidad de Aegislash pero en el mazo de Scyzor se veía, se solía ver a Aegislash se va esta carta, gente aunque tampoco es verdad que suponga una gran pérdida era una carta importante pero sin más vamos a seguir viendo cartas Aromatice también se va Aromatice también era importante por la habilidad que tiene todas las veces que queramos durante nuestro turno podemos mover una energía de hadas unidas de nuestros Pokémon a otro de nuestros Pokémon era una carta bastante buena y también se va más cartas que también se van gente vamos a ir buscando por aquí alguna que sea importante Blastoise se va pero no era nada importante seguimos buscando por ahí Bronzone Bronzone también se va gente y también es importante Bronzone sobre todo por la habilidad de eslabón metálico una vez durante tu turno puedes unir una carta de energía metálica o de energía de acero de la pila de Descartes a uno de los Pokémon en banca así que Bronzone también era era importante gente se va una pena para para Bronzone la verdad Xanderlur Charizard gente este este de ataque a la Charizard también se va gente pero como lo reeditaron en generaciones se puede seguir jugando Charizard vale así que no supone ningún problema para el mazo de Charizard se va a poder seguir jugando aunque el mazo importante a partir de ahora en este formato por toda la carta que se van yo creo que va a ser Greninja sobre todo va a ser el que más se juegue aunque también reciba algún otro cambio gente porque el Greninja de la habilidad también se va gente así que no sé cómo va a acabar ese mazo pero creo que será uno de los mejores vamos a seguir buscando Crobat Crobat también seguiría gente pero fue reeditado en generaciones si mal no recuerdo ahora lo miraremos para asegurar pero creo que Crobat también fue reeditado así que no seguiría Crobat si no hubiese sido reeditado sí que seguiría gente vale vamos a seguir buscando Dialga pero apenas se veía así que la mía debería de venderla cuanto antes ya que después no no creo que me den gran cosa por ella aún la conservo gente vale vamos a seguir buscando cartas buscando cartas por aquí vamos a ver qué más se puede ir Emolga se va pero nada todas estas cartas pues no suponen ninguna gran pérdida las ex pues un poquito más pero hay algunas que no Florkes por ejemplo se va pues adiós que se vaya Froki Frogadier todos estos Frogadier se va Greninja bueno aunque Frogadier es verdad que el bueno es el otro y Froki hay todavía así que se va a poder seguir jugando y mirad quién a ver si lo aquí mirad quién se va el señor Gengar también se va del formato vale se va a expandir Gengar te echaremos de menos la verdad es que nos diste muy buena partida Gengar Trevenant la verdad es que me dio muy buena partida también estaba el de Gengar Wobufet pero a mí me gustaba mucho más Gengar Trevenant así que el señor Gengar también se va una pena por Gengar la verdad me dio como ya digo muchas partidas muy buena alegría así que es una pena que se vaya esta carta Golbat lo mismo que Crobat y también como como Zubat vamos a seguir buscando qué más cartas se van a ver por ejemplo Greninja el Greninja de la habilidad de Suriken de agua también se nos va se nos queda el otro Greninja gente el que hace 80 con el ataque es una pequeña faena para ese mazo para el mazo de Greninja ya que el otro Greninja está muy bien pero es que este Greninja puede golpear desde la banca gracias a la a la habilidad Suriken de agua así que es una pena que se vaya Greninja no sé cómo va a cambiar ese mazo en cuanto tenga los cambios os lo traeré pero de momento pues no sé cómo va a cambiar Greninja que se va gente una pena para Greninja Jaulucha Jaulucha que también se va otra pena sobre todo por los mazos de lucha casi todos llevaban a Jaulucha y la verdad es que va a ser una pena que se vaya pero sí que es verdad que la lucha se va prácticamente entera con la rotación aparte de que es una gran pérdida sí porque me gustaba mucho la lucha pero tampoco se va a notar porque realmente la lucha salió del formato hace tiempo con la llegada de Trevenant que se ventilaba a Lucario así que no se va a notar mucho la ausencia de la lucha porque como ya digo desde que salió Trevenant Turbo pues prácticamente ni se ve pero me da pena que Jaulucha se vaya con la rotación gente vamos a seguir buscando Hercross que no se veía Himon-chan Himon-li a ver vamos a seguir buscando gente Jolty se va Nightmarch gente también se va Nightmarch con la rotación es una pena creo que tiene bueno en este mundial si alguien juega Nightmarch va a poder jugarlo yo realmente espero que llegue muy lejos Nightmarch porque ya sabéis que a mí Nightmarch me encanta aunque es el mazo más odiado por todos pero ya sabéis que a mí me gusta se va Nightmarch y para mí va a ser una lástima que Nightmarch abandone el formato pero sí que es verdad que Nightmarch ya tiene la reedición prácticamente asegurada al 95% vamos a decirlo así que estará de vacaciones no va a salir gente va a estar de vacaciones Nightmarch volverá por supuesto vamos a seguir buscando también Lampet vale con Nightmarch me refiero a Joltik Lampet y Punkabu vale Landorus que también se va también lo echaré de menos Landorus a ver quién más se va se va también Lucario se va Lucario gente en el formato de Puño Furioso Puño Furioso no entra así que también va a salir Lucario del formato otra lástima la verdad ya sabéis que bueno los que sigáis el canal desde hace muchísimo tiempo ya sabéis que Lucario pues me encantó los mazos de lucha me encantaron y Lucario pues joder me va a dar pena que se vaya será difícil que saquen una carta tan buena como Lucario pero como ya digo con la llegada de Trevenan del pobre Lucario estaba fatal Charizard que bueno nunca se jugó Gengar Kangaskhan Mega Lucario Mega Manectric ostras se va Mega Manectric también claro es de fuerzas fantasmales gente Mega Manectric Reiais era un mazo que estaba súper fuerte en el formato hace pues más o menos un año y menos vamos a poner que hace unos meses hace meses este mazo estaba muy muy fuerte lo traje al canal si mal no recuerdo así que podéis echarle un ojo para ver como era era muy muy potente Machan también se va si se va Mega Manectric gente pues también se va Manectric se va Magnezone pero la verdad es que yo nunca lo veía Malamar si alguna que otra vez se vio pero lo importante es el señor Manectric gente Manectric también se va así que aprovecharé para vender todas las cartas creo que puedo sacar bastante antes de que rote el formato rotará como ya digo después del mundial así que antes de que rote pues me desharé de todas estas cartas tengo 4 Manectric full art así que me podían dar algo interesante por Manectric e ir preparándome para el siguiente formato gente Manectric una láctima que también se vaya vamos a ver quién más se va por aquí vamos a seguir buscando gente Miltank Miltank también era bastante bueno sobre todo en mazos con los bats con el primer ataque amigos poderosos gente con quita 10 de base vale pero si tenemos un fase 2 en nuestra banca el ataque hace 70 puntos de daño más Miltank también se va de destellos de fuego otra pena la verdad a ver qué más qué más qué más qué más tenemos por aquí gente Phantom que también se va pero Phantom fue reeditado vale así que no hay ningún problema quien sí que se va es el Trevenant de Item Lock el otro no se va vale el de o sea que te pone como una energía más para que pueda golpear ese no se va se va el de Item Lock se va el principal Trevenant así que no me acuerdo si fue reeditado en generaciones creo que no gente pero ahora miraremos para asegurarnos Seismito también se va este sí que marcó otro antes y un después en el juego vale Seismito con puñetazo estremecedor que quitaba 30 y te hacía Item Lock también así que este Seismito también se va también lo vamos a echar muchísimo de menos a este Seismito va a ser una pena que se vaya pero el fondo tiene que rotar para darle un toque de aire fresco al juego que yo lo veo bastante bien me da pena por algunas cartas pero sí que veo bien el tema de las rotaciones vamos a seguir viendo quién más se va gente sobre todo de Pokémon cartas de Pokémon que se vayan ahora miraremos la de Entrenador que Lyson por ejemplo se va madre mía no sé yo cómo voy a llevar esa pérdida esa sí que me duele realmente la de Lyson vamos a seguir buscando Toxicroak que no se ve Trevenant de Item Lock gente como ya digo el de Condena Silvana se va y es una pena no sé cómo se va a reforzar el mazo de Trevenant y el mazo de Greninja no sé cómo se van a reforzar la verdad es que no tengo ni idea Venus que no se veía el pobre vamos a seguir buscando pero creo que estamos ya en el final y que ya no queda nadie interesante bueno sí Wobufet pero tampoco se veía se veía más Trevenant así que nada Wobufet pues tampoco va a superar una gran pérdida a Ibeltal Ibeltal sí que se veía normalmente con el mazo de Zoroark y la verdad es que tampoco sé cómo va a salir del paso no sé si está Ibeltal en Generaciones en Generaciones sí que vaya que reeditaron muchísimas cartas pero no sé si está Ibeltal ahora lo miramos gente Ibeltal Trevenant y y el otro que me faltaba era los Bats gente los Bats ahora miramos a ver si están esos tres vale pues estas son todas las cartas de Pokémon que seguirían con con la rotación gente vamos a ir a Generaciones a ver cuál se quedaría Generaciones que está aquí la marcamos para que nos la enseñe el juego quitamos todas las otras X e Y y X y bienvenido a sacarlo vale vamos a ver los Bats sí que están en Generaciones vale perfecto Ibeltal no Ibeltal no fue reeditado Wobufet sí que fue reeditado así que guay Wobufet tampoco se va vamos a ver quién más Charizard que también fue reeditado vale así que Charizard tampoco se va Nightail por aquí Mewstick vale los Bats hemos visto que sí mira Machan tampoco se va Mega Benusur a ver Jinx Jolteo Himon Lee vale Hunter Golbar que sigue por aquí por ahí un Gengar Gengar ahí sí que se va por cierto vale hemos visto que los Bats sí que se quedan vale pues los Bats sí que se quedan Trevenant no fue reeditado vale así que Trevenant también se va y los Bats se quedan Machan también se queda pero que ya ves tú que no va a valer para nada y los demás pues sí que se van gente vale vamos a pasar a Ibert tampoco fue reeditado Trevenant no Ibert tal no los Bats sí vale vamos a pasar a las cartas de esperate a las cartas de entrenador que se van nos venimos a ver la que estoy liando entrenadores filtro ahora sí las seis expansiones que tenemos aquí marcamos fuerzas fantasmales puños furiosos destellos de fuego que es la que está la Ison madre mía la Ison lo que te voy a echar de menos vamos a ver cuáles se van se va a Z ojito se va a Z quien más se va la antorcha se va se va la banda foco bueno se va la lucha se va la banda foco el busca pelea se va ostras bueno no sé si en generaciones fue reeditado o si después lo han reeditado creo que no el busca pelea se va en principio el casco resonante del team flare se va la chica del centro pokemon se va la cinta fuerte el club de fans el compresor madre mía la cantidad de cartas que se van no me lo puedo creer corelia que también se va el martillo demoledor guau chaval se van muchísimas cartas buenas de aquí de de aquí de entrenadores se van muchas buenas a ver el herrero obviamente Lyson obviamente si se va el herrero Charizard no va a tener tanta fuerza martillo mejorado megafon ensordecedor uff pues orcipes pero bueno ya con n la verdad es que ciprés pasaba un poco desapercibido si que se usaba pero de otra manera ciprés creo que si que fue ciprés creo que si que siguieron sacando después gente ultra ball también siguieron sacando después sana 0 lol vamos a ver en generaciones se van muchas cartas buenas a ver generaciones y quitamos la otra fuerzas fantasmales puños de fuego puños furiosos detalles de fuego vale a ver cuáles fueron reeditadas en generaciones Astrid sana fue reeditada el recluta del team flare el martillo demoledor vale esa no no se pierde el levorrafico no se pierde el club de fan no se pierde vale blasco tampoco se pierde pero si que se pierde Lyson creo que va a ser la pérdida más grande de este formato gente en cuanto a entrenadores Lyson y AZ también creo que van a ser las dos pérdidas más grandes al igual que 0 y en cuanto a Pokémon pues sin duda Lucario se va a echar muchísimo de menos Manectric que como ya digo marcó un antes y un después Manectric reyais era un mazo muy muy bueno Lucario va a ser un mazo muy muy bueno Gengar Trevenant también era bastante bueno no tan bueno pero también era bastante bueno y yo creo que sin duda la gran pérdida del formato para mi gente para vosotros no ya lo sé pero para mi Nightmars Nightmars la verdad es que lo voy a echar muchísimo de menos pero oye se queda Greninja se queda Greninja y yo creo que me iré ahora al bando de Greninja que también está muy muy roto Greninja y es muy 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 fuerte gente así que poquito más gente aquí tenéis un vídeo de información más que nada ya ya conocéis las expansiones que se quedan las expansiones que se van y el año que viene después del mundial del año que viene pues otra nueva rotación y a saber ahí cómo estará la cosa de momento gente a partir de duelo primigenio hasta asedio de vapor que está el mes que viene todo eso se podrá jugar no sé cómo se van a reforzar los mazos pero conforme se vayan reforzando pues os lo iré trayendo aquí al canal gente así que poquito más si os ha gustado el vídeo le podéis dar a like con dejadme un buen comentario gente y nos vemos en el próximo vídeo adiós ¡Gracias!